El tema del que quiero hablar esta tarde, es posible que a más de uno, así a priori, les pueda parecer un tema menor, sobre todo habiendo, como hay tantos otros muy importantes. Sin embargo, confío en que después de escuchar lo que tengo que decirles, comprendan que se trata de un tema de la máxima importancia. Y la verdad es que es un asunto del cual ya he hablado otras veces, siempre hay que volver a hablar sobre este tema, y me viene muy bien para hablar de un acontecimiento que ha ocurrido este verano. Me refiero a la, se llama así, Ratzinger Schullerkreis, vaya usted a saber cómo se pronuncia en alemán. Bueno, esto traducido significa la escuela de Ratzinger, o la reunión de los antiguos alumnos de Ratzinger. El cardenal, el papa, el papa Benedicto XVI, cuando fue nombrado arzobispo del concilio, es elegido Pablo VI, los norteamericanos habían echado cálculos después de esa primera etapa, esos primeros meses, decían, si esto sigue a este ritmo, el concilio no acabará antes de 40 o 50 años. Entonces, Pablo VI, un hombre intelectualmente mejor preparado que Juan XXIII, de la escuela teológica, en cierta forma, ¿verdad?, de Pío XII, Pablo VI dice, esto tenemos que irlo centrando en algo, porque efectivamente, si no aquí, dentro de 50 años que estamos aquí reunidos. Los obispos tienen que estar en sus diócesis, no en Roma. El obispo está en Roma y deja a un encargado en la diócesis, pero no es lo mismo. Bueno, el caso es que empieza Pablo VI a organizar un poco las cosas para que aquello termine y aún así duró tres años más. Un concilio que duró cuatro años. Había tal sensación de caos que se produjo, repito, es José Luis Martín Descalzo quien lo cuenta en su libro, que se produjo en varias ocasiones el temor de que los documentos del concilio no fueran aprobados por el papa. Estoy hablando de Pablo VI. Es decir, el concilio se debatía, el papa estaba presente prácticamente siempre, pero el papa o no intervenía o intervenía y su voz era uno más. Ojo, esto es muy importante saberlo. El papa es el jefe de la iglesia, pero cuando hay un concilio ecuménico que tiene que haber sido convocado por el papa, el papa no es que pierde su autoridad, pero durante el concilio el papa es uno más. Y se van a elaborar unos documentos que el papa va a tener la prerrogativa de no firmar, pero que el papa no puede decir durante el debate esto no, esto sí. ¿Qué es lo que hacía Pablo VI? Insisto, lo cuenta un testigo. Lo que hacía Pablo VI era, él no hablaba en el aula y no hablaba casi nunca por una sencilla razón. Porque si él hablaba y decía sobre cualquier tema me parece esto y a continuación se levantaba un obispo y decía y a mí me parece justo lo contrario que daba totalmente menoscabada la autoridad del papa. Entonces lo que el papa hacía era a través de algunas personas próximas a él y que toda la asamblea sabía que eran próximas a él decía esto tendría que ser así. Se votaba. Los documentos del concilio son documentos votados y aprobados por mayorías. Se votaba. Y había momentos de tal tensión que se dudaba de si algunos de los documentos aprobados serían después ratificados por el papa. Estoy hablando de Pablo VI, no de Juan Pablo II. Hasta ese punto llegaba la duda entre lo que se llamó la mayoría y que efectivamente arrasaba en las votaciones. Literalmente arrasaba. El concilio por lo tanto es y esto no es la primera vez en la historia de la iglesia un tiempo de debate de discusión a veces enfrentamiento en el cual la iglesia reflexiona sobre el tema que sea en este caso repito el tema no era tal o cual dogma en el concilio vaticano primero se había debatido sobre el dogma de la infalibilidad del papa sino que se debate sobre cómo poner la iglesia al día manteniendo la fidelidad a las fuentes a los orígenes. Vale. Se aprueban una serie de documentos por mayorías esos documentos antes de ser aprobados eran presentados al papa extraoficialmente y se le decía Santidad usted firmaría esto y el papa en más de una ocasión dijo esto yo no lo firmo y entonces la mayoría introducía modificaciones que la propia mayoría aceptaba sabiendo que de lo contrario el papa no iba a firmar los documentos. ¿Qué sale del concilio? Unos documentos evidentemente que es el equivalente yo creo que esto podemos entenderlo a una constitución. ¿Qué es una constitución en un país? Siempre. Es un documento de compromiso. Siempre. Tiene que ser además un documento de compromiso. Siempre una constitución viene avalada por una mayoría pero se intenta que se sumen a esa mayoría los grupos los mayores los más grupos posibles a costa de que quien tiene la mayoría parlamentaria tenga que ceder en algo para que sea una constitución si no de todos si de los más posibles esto es así en cualquier país. Bueno pues algo parecido algo parecido es lo que sucede con los documentos del concilio Vaticano II. Los documentos del concilio son documentos insisto aprobados por los obispos por una amplísima mayoría abrumadora mayoría en algunos casos y sobre todo ratificados por el Papa. Por lo tanto estamos hablando de que a uno le puede parecer un documento arriesgado progresista peligroso a otro le puede parecer un documento anticuado útil para el objetivo que se quería pero en cualquier caso ese documento es el documento que ha sido aprobado por el Santo Padre y hasta que no tenía la firma del Papa ese documento no tenía valor. Como eso se sabía insisto se produjo un tanteo y si no hubiera sido por esta última palabra del Papa evidentemente esta mayoría que hay que calificar sin darle un sentido peyorativo a la palabra pero que hay que calificar como mayoría progresista entre los obispos hubiera aprobado probablemente en algunos casos al menos otro tipo de documento. El documento que vale es el documento que recibe la firma del Papa. Son los documentos del concilio Vaticano II. Segunda etapa la primera preconciliar cómo estaba la iglesia en el 62 Segunda etapa cómo sale la iglesia del 65 Tercera etapa el llamado posconcilio El posconcilio si esto vamos a dividirlo a su vez en dos etapas El posconcilio que es la época de aplicación del concilio el posconcilio se encuentra la iglesia en el posconcilio se encuentra con la necesidad de aplicar los documentos conciliares hasta aquí lo normal de cualquier concilio había pasado igual en cualquier época de la iglesia Trento o el Vaticano I o el concilio de Éfeso o el concilio de Nicea bueno en esa aplicación es donde viene el problema porque como los documentos del concilio eran fruto del consenso pero había una mayoría que sentía que en el fondo había tenido que ceder por culpa del papa lo que va a hacer esa mayoría y Benedicto XVI dice apoyada por los medios de comunicación lo que va a hacer esa mayoría es aplicar los documentos del concilio pero dándoles una lectura que hay que considerar y calificar de progresista es decir los documentos se aplican ha pasado siempre pero se aplican dándoles un matiz concreto y por lo tanto se aplican diciendo en realidad lo que el concilio quería decir era bueno pero ¿qué dice el concilio? sí, sí pero lo que dice el concilio en realidad lo que el concilio quería decir era otra cosa por lo tanto hay una aplicación progresista o tergiversada de los documentos del concilio por eso dice papa Benedicto dice el problema no está en los documentos el problema está en la lectura que se ha hecho es decir en la hermenéutica en la aplicación de esos documentos sobre esto en esta primera etapa yo creo que lo primero que nos vamos a encontrar es ya con una división de nomenclatura una división que con el vocablo ya dice mucho hasta ese momento no había existido nunca en la historia había existido esto pero por primera vez en la historia se llama a la iglesia se divide la iglesia con dos denominaciones a la iglesia católica iglesia preconciliar iglesia posconciliar por primera vez en la historia ha habido muchos concilios vale mire usted por primera vez se dice que hay un antes y un después después de un concilio preconciliar y posconciliar bueno esto no tiene ninguna importancia si uno lo mirara desde un punto de vista simplemente cronológico pero esta denominación va cargada de un sentido en el caso preconciliar despreciativo peyorativo y en el caso posconciliar encomiástico la iglesia preconciliar es mala y la iglesia posconciliar es buena y esto al margen de cualquier otra consideración esto en sí es un síntoma de protestantismo ¿qué es lo que hacen los protestantes desde Lutero por poner un inicio no es el primer hereje en la historia de la iglesia pero pongamos el caso de Lutero y después desde ahí tantos hasta nuestros días continuamente ¿qué es lo que van a hacer? lo que ellos van a decir es lo siguiente Cristo funda la iglesia esto no lo duda nadie pero no lo han entendido a Cristo el pobre Jesús quiso una cosa pero a Cristo no le han entendido y ahora tal personaje Lutero Calvino quien sea ¿verdad? por una especial revelación de Dios o debido a su inteligencia y a su concienciudo examen de las escrituras ha logrado captar la esencia del mensaje de Jesús y por lo tanto la iglesia verdadera empieza ahora ¿cuándo es ahora? siglo XVI con Lutero o los los aleluyas cuando se ponen a cantar con una guitarra en mitad de una plaza ¿no? estamos en un mundo donde hay cada día miles de iglesias nuevas ¿eh? donde cualquiera hace hoy además negocio a base de embaucar a ingenuos y sacarles el diezmo no mire usted dos mil años no se han enterado de nada ¿no? soy yo soy yo un señor super listo que es que me lo ha revelado directamente el Espíritu Santo ¿eh? o como dice el fundador de los mormones es que me he encontrado un libro bueno soy yo el que entiende de verdad a Jesucristo estos antes de mí no se han enterado de nada este es el esquema protestante ¿eh? le vas a cambiar después el contenido pero este es el esquema protestante hay un cierto grado de protestantización de la iglesia en la división de la iglesia en dos preconciliar iglesia que en el fondo en el fondo no ha entendido a Jesucristo ¿eh? y posconciliar que es la iglesia estupenda la iglesia guay la iglesia afetén la iglesia auténticamente católica bueno naturalmente esto está ahí esto lo sabemos todos ¿no? esto está ahí pero esto tiene que justificarse ¿eh? tampoco es que tú puedes andar diciendo Santa Teresa de Jesús era una mema San Francisco un imbécil San Ignacio de Loyola un tonto del bote y Santa Teresita de Jesús una bobalicona no puedes ir por la vida diciendo esto ¿verdad? entonces tienes que justificar ¿cómo se va a hacer la justificación de que la iglesia preconciliar no es la verdadera iglesia sino que es la iglesia posconciliar la verdadera iglesia se va a hacer mediante la ruptura repito es una estrategia típicamente protestante se va a introducir no la reforma la continuidad en la esencia y la presentación del mensaje de una manera nueva reforma purificando a la iglesia de todo aquello que no era genuino auténtico sino mediante la ruptura la ruptura se va a producir todo esto que les estoy diciendo está preparado es decir esto ha ocurrido no por casualidad nunca se ha dado en estos años un paso en esta dirección que estoy contando por casualidad otra cosa es que muchos de los que han dado estos pasos no estuvieran enterados de qué estaba pasando y de hacia dónde querían conducirles los que les inducían a hacer lo que hacían esto es probable es Dios el que sabe y el único que puede juzgar las conciencias de las personas pero esto no ha sido casualidad esto ha sido una obra del demonio de autodestrucción de la propia iglesia para poder producirse esta ruptura entre una iglesia preconciliar que no era auténticamente una iglesia católica y a la que se miraba con menos precio en el sentido histórico y con desprecio menos precio en el sentido histórico y desprecio burla y auténtico ataque en el sentido de las personas que convivían en este momento histórico bueno para eso lo que se ha introducido es esta ruptura en tres niveles la iglesia católica es una iglesia trinitaria padre, hijo y espíritu santo un solo Dios tres personas distintas cada una de estas personas representa algo el padre representa el dogma el hijo representa la salvación el salvador y el espíritu santo representa la santidad la espiritualidad bueno la ruptura se produce en los tres niveles de una forma deliberada primer nivel el padre es decir dogma y moral hay una ruptura no es una reforma no es el mismo depósito de la fe es una ruptura totalmente distinta no digo totalmente pero bastante distinta pero esto no puede llegar una persona y decir vamos a ver a ustedes les han dicho que había que respetar los métodos de control natural de la de la natalidad y ahora no no puede llegar una persona y decir a ustedes les han dicho que el aborto es malo y ahora no no puede decir una persona a ustedes les han dicho que puede usted separarse de su mujer leerse con otra y seguir yendo a comulgar y ahora no esto no se puede hacer esto hay que justificarlo entonces la primera la primera parte de la ruptura está dirigida a justificar el por qué ahora es distinto en dogma y en moral a como era antes ¿cómo se consigue esto? con la manipulación de los evangelios empezando por ahí con la manipulación de los evangelios todo el trabajo que viene desde muy atrás siglo XVIII sobre todo siglo XIX el trabajo de pensadores no sé si habría que llamarles teólogos o es darles demasiado como Bulman por ejemplo para la manipulación del evangelio y la introducción de un concepto decisivo por lo pernicioso de la división entre el llamado Jesús histórico y el Cristo de la fe es decir el Cristo que nos han presentado el Cristo de los evangelios y el Cristo presentado a continuación por la iglesia desde los orígenes no es el verdadero Cristo esto es una invención lo que nos cuentan los evangelios no es la verdad y ahí se produce la hermenéutica bíblica que va dirigida a purgar los evangelios sobre todo porque ya las cartas las dejan las cartas de San Pablo de San Pedro de Santiago las dejan como imposibles fruto de ese intento de manipulación desde los inicios a purgar el evangelio de todo aquello que no va a convenir a esta nueva teología todo aquello que represente un elemento sobrenatural por ejemplo fuera milagros todo aquello que represente que avala la divinidad de Jesús esto es una cosa introducida y así se dice que los evangelios son una manipulación de la iglesia de Roma manipulación dirigida a asentar el poder hegemónico de la iglesia de Roma sobre el resto de las iglesias hermanas primero del Mediterráneo después de Oriente o de Occidente esto es lo que se nos ha contado todo el tiempo oiga esto es lo que yo he estudiado esta es la teología que se ha enseñado no digo en todos los seminarios de la iglesia católica pero si en muchos y si no se ha enseñado esta teología como teología oficial que había que aprender que en algunos casos si se ha presentado al menos como una teología posible que había que tener en cuenta por lo tanto primera ruptura en el dogma y en la moral sobre esto un ejemplo ayer una feligresa antes de ayer la veo y la veo por la calle me dijo lo he intentado verle estaba usted muy ocupado con con estos preparativos para mi viaje tengo una gran angustia yo conozco su historia y el motivo de su angustia he estado con ella con su marido hablando varias veces en estos meses el motivo de su angustia es que su hijo relativamente joven con cuatro niños se ha separado de su mujer no voy a contar aquí la historia de quién tiene la culpa ni quién tiene la culpa porque bueno se ha separado de su mujer y se ha ido con otra y su chico su hijo es un muchacho muy bien preparado tiene un puesto importantísimo en uno de los principales bancos españoles más datos no debo dar lógicamente y este muchacho joven todavía bastante joven incluso ha estudiado porque allí lo que hicieron sus padres en un colegio religioso de una de las principales órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza y a otras cosas de origen español bueno este este muchacho ha estado me decía la madre antes de ayer ha estado este verano en un un país del tercer mundo haciendo un trabajo con estos religiosos un trabajo social cuando ha venido le he dicho a su madre que para ella para él ha sido muy importante que que está decidido ya a convivir con esta muchacha con la nueva muchacha dejar a su esposa bueno hasta aquí es una historia como tantas otras ¿no? lo que me cuenta la madre lo que me llama la atención es que me dice mi hijo me ha dicho mamá yo no creo en el dios del opus dei sino que yo creo en el dios de y ahí viene la orden religiosa en cuestión esto que es una anécdota y las anécdotas hay que tomarlas como anécdotas o sea generalizar de un caso es un error pero no es un caso ¿verdad? esto es un síntoma de lo que ha pasado hay dos iglesias y hay dos dioses un dios que no es el dios del opus dei es el dios de la tradición el dios del papa pero oiga es el dios de san francisco de santa teresa de santa clara de san juan de la cruz de san ignacio de loyola es el dios de san francisco javier oiga este dios el dios de jesús de maría de los apóstoles este dios es un dios y hay ahora otro dios que no es desde luego el dios del papa que es otro dios el dios de tal orden religiosa estamos ya en dos iglesias que adoran a dos dioses diferentes y esto confesado por una parte o sea no es que un señor del opus dei viene y dice del opus dei o de los carismáticos o de los focolarinos o de los franciscanos de maría viene y dice yo tengo un dios y vosotros que sois de la iglesia posconciliar tenéis otro dios no 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 es que son estos los que dicen hay un dios y el nuestro este es un ejemplo concreto de ruptura ya hay dos dioses dos iglesias que adoran a diferentes dioses por supuesto la iglesia posconciliar dice que el suyo es el dios de la misericordia que curioso que el papa juan pablo segundo fuera el papa de la divina misericordia verdad entonces como no pueden hablar de misericordia dicen que es el dios de la tolerancia vale el dios de la tolerancia significa el dios del relativismo ético haz lo que quieras como dios es tan bueno como no te va a perdonar pero de ahí se pasa a que haz lo que quieras porque no hay nada malo no es que dios te perdona porque al fin tienes conciencia de culpa no no es que da lo mismo porque no existe el bien ni el mal oiga yo he sido alumno de alguien que después fue condenado por la iglesia el padre marciano vidal autor de moral de actitudes lo que importa no son los actos sino las actitudes si tú tienes una actitud buena que importa lo que tú hagas en todo caso lo que tú hagas es una cosa secundaria porque lo que importa es la actitud en tu corazón estoy resumiendo y sintetizando lo que el padre vidal decía en su momento bueno seguramente él no estaría de acuerdo a la hora de hacer esta síntesis tan simplista es una síntesis simplista pero esto es lo que el papa lo que la iglesia condena como síntesis de sus obras dos dioses dos teologías dogmáticas y morales primera ruptura segunda ruptura en cristo en la salvación porque cristo es el salvador pero es que cristo es el salvador ya empezamos a preguntarnos esto la teología posconciliar una parte de la teología posconciliar la teología habría que decir de la iglesia que se considera a sí mismo posconciliar la buena la estupenda la que rompe con un pasado oscurantista y cavernícola esta teología dice que bueno esto que el salvador sí claro hombre pero pero uno más uno más porque hay otros tampoco vamos a ponernos aquí ahora a ser los presumidos por ejemplo errores del jesuita Antonio de Melo condenados por la iglesia por ejemplo pero no solamente eso es que los instrumentos de salvación que ha querido cristo instaurar que son los siete sacramentos bueno estos instrumentos de salvación hombre pero tampoco vamos a ponernos ahora aquí cristillosos ¿cuáles son los instrumentos de salvación? por ejemplo la confesión pero la confesión la confesión ¿para qué la confesión? tú te confiesas con Dios ya está ¿no? fuera ese instrumento de salvación fuera además pero si no has pecado si no has pecado no existe y si existiera si existiera Dios es bueno si es que todo da lo mismo ¿no? está la realidad ¿eh? y así empecemos con lo demás y la santa misa hombre la santa misa por lo pronto ya no le vamos a llamar ni santa ni misa ¿eh? vamos a llamarle de otra manera ¿eh? vamos a buscar un vocablo esto no es casualidad ¿eh? un vocablo griego como todo el mundo tenemos que abandonar el latín porque la gente no habla latín y para acercarnos a la gente en la reforma litúrgica vamos a buscar un vocablo griego que como todo el mundo sabe el griego lo habla todo el mundo eucaristía ¿no? oye pues puestos a traducir diga usted acción de gracias pues no vamos a buscar una palabra griega para que nadie se entere ¿eh? y entonces esta santa misa eucaristía ahora vamos a hacerla de tal manera que todos somos coleguitas ¿eh? y que da igual el cura puede hacer su misa y los laicos si quieren hablar hablan porque esto es muy democrático ¿no? ¿eh? se lee la palabra de Dios hombre la palabra de Dios se lee si se lee y si no a lo mejor se lee un texto de quien sea ¿no? de Tagore a mi me encanta Tagore ¿no? bueno o de o de Calil Gibran bueno oiga y por qué no de Marx ¿no? ya que nos ponemos ¿verdad? ¿no? se lee un texto pues el cura dice unas palabras bueno el cura dice unas palabras y le dejan decir unas palabras porque es uno más ¿no? y entonces la asamblea habla ¿no? esto es esto es lo que sucede en no pocos casos ¿eh? claro llegamos al esperpento el esperpento no está muy lejos ¿eh? y desde luego no es el único caso de la parroquia donde no se da la forma consagrada sino que se dan rosquillas ¿no? ¿eh? y donde como somos tan ecuménicos vamos a celebrar también nosotros el ramadán bueno esta es la realidad la ruptura en los instrumentos de salvación que son los sacramentos y luego viene la ruptura en la espiritualidad que es el Espíritu Santo es decir la unión con Dios pero hombre pero vamos a ver ¿cómo te han podido a ti decir que el sufrimiento sirve para algo? el sufrimiento no sirve para nada eso es la iglesia preconciliar oscurantista de las penitencias de los esfuerzos de los sacrificios todo esto no vale para nada para nada a mí miren que son dos días ¿eh? el sufrimiento no sirve para nada cuando tengas un problema portazo ya otra cosa señores ¿eh? está la espiritualidad ¿verdad? se puede llamar a esto espiritualidad no lo sé pero está la espiritualidad el sentido del deber ¿deber? no, no pero ¿qué deber? ¿no? solo hay derechos ¿no? el compromiso a la palabra dada palabra dada ¿no? decía Chesterton por supuesto un converso del anglicanismo totalmente preconciliar bueno decía eso de que si a un hombre se le puede pedir fidelidad a una institución como es la patria que él no ha fundado y se le puede pedir fidelidad incluso amenazándole con la muerte por ejemplo si es traidor a su patria en un momento de guerra ¿cómo no se le va a pedir fidelidad a una institución que él ha fundado libremente como es la familia? no, no, no ¿qué va? el sentido del sacrificio del esfuerzo de la responsabilidad ha desaparecido ¿cuál es la consecuencia de esto? pues la consecuencia es lo que estamos viendo ¿no? no estamos ante un problema meramente eclesial y desde luego no estamos ante un problema eclesiástico es un problema eclesiástico no hay vocaciones es un problema eclesial hay menos gente en las iglesias pero estamos ante un problema mundial ante un problema social ¿por qué? porque la iglesia es la luz del mundo la iglesia es y debe de ser la sal de la tierra es la levadura en la masa y cuando la luz se apaga la sal se vuelve insípida y la levadura no tiene mordiente lo que pasa es que la masa no fermenta hay oscuridad en el ambiente y la comida está sosa que es lo que está pasando en este momento es decir cuando el papa se reúne con sus amigos sus antiguos alumnos para hablar de estas cosas yo cuando vi que era el tema enseguida puse las antenas y cuando después monseñor Cocho dice que he hablado de esto y no puedo decir más he hablado de esto da los títulos y dice madre mía se ve que es una reunión de teólogos que esto tiene que ser traducido con un diccionario al lado porque si no no te enteras pero ¿cuál es el problema? el problema es que Benedicto XVI continuador de la obra de Juan Pablo II por eso os he dicho que había dos tiempos en el posconcilio hasta Juan Pablo II y desde Juan Pablo II incluido Benedicto XVI está intentando hacer lo que él mismo ha llamado y monseñor Cocho lo ha dicho de las pocas cosas que ha dicho está intentando hacer la reforma de la reforma este es el momento presente la reforma de la reforma o sea concilio posconcilio primera parte del posconcilio marcada por esta por este poder no total pero si abrumador de lo que ellos mismos denominan iglesia posconciliar que desprecia y considera de manera peyorativa a lo que ellos mismos denominan iglesia preconciliar esta iglesia posconciliar no reconoce ni siquiera los documentos del concilio porque considera que esos documentos fueron documentos de consenso y que no son los que ellos hubieran querido aprobar y que no tuvieron más remedio que ceder para que Pablo Sesto firmara bueno por lo tanto una iglesia que empieza desde cero y que va hacia atrás pero para desmontar por ejemplo mediante la hermenéutica bíblica buena parte de lo que durante 1962 años se había dicho esta iglesia es una iglesia que genera evidentemente una enorme confusión ruptura teológica dogmática y moral ruptura en los instrumentos de salvación la liturgia y ruptura en la espiritualidad entre otras cosas solo he apuntado algunos aspectos como es la ridiculización del deber o del sentido del dolor del sacrificio del esfuerzo de que tú puedes hacer algo con tus sufrimientos todo esto totalmente ridiculizado y despreciado estamos en la necesaria imprescindible reforma de la reforma el papa está en ello yo creo que no solamente el papa sobre todo quien está en ello es el espíritu santo ahí están todos los nuevos movimientos de espiritualidad que están caminando junto al papa apoyando al papa a veces es una pena que buena parte de las familias religiosas tradicionales que habían sido durante siglos un semillero de santidad de vocaciones de vida y que eran los curas del papa los más próximos al papa pues están en esta crisis tremenda no quiero poner nombres porque me parece que es ofensivo y ofensivo sobre todo de sus fundadores que están en el cielo pero que todos sabemos pues quiénes son y cómo están las cosas estamos en la reforma de la reforma que tiene que ser que está siendo ya desde Juan Pablo II está siendo una reforma de la reforma en teología toma y moral volviendo a las fuentes volviendo a los orígenes por supuesto en liturgia cuando hablo de liturgia no hablo solo de la santa misa sino el valor de los sacramentos el valor de la confesión de una manera especial que ha sido el gran sacramento masacrado también con la santa misa y después la reforma en la espiritualidad volviendo a introducir el concepto de deber de obligación de esfuerzo de sacrificio el valor del sufrimiento no el sufrimiento buscado de forma masoquista sino el valor del sufrimiento que la vida te da y que tú puedes unirte a Cristo como corredentor ofreciendo al Señor tu gota de agua que es la gota de agua que el sacerdote añade en el cáliz y que no hace que el vino deje de ser vino porque el salvador es Jesucristo pero que sirve para acompañar para colaborar en la obra de la redención vamos a ver que nos depara el futuro verdad la iglesia está siempre bajo el Espíritu Santo afortunadamente pero desde luego los años últimos no han sido fáciles y la batalla está todavía por librar porque el papa de la reforma de la reforma tiene 83 años vamos a rezar para que llegue todavía muchísimo tiempo y le pueda dar tiempo a ir aplicando la reforma de la reforma muchas gracias gracias